¡Para! 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 ¡No te podés poner así! Che, vine a tomar algo con nada más. ¡Para! ¿Viniste a perseguirme, si no? No, estás equivocado de mí, ni por vos. Así que se agante de la cabeza. Bueno, un poco. Bueno, entonces no me persigas más. Mi amor. Viniste. Qué bueno, señor. Hola. Entonces quedamos así. Yo me voy con Sofía y vos te vas con mía. Usted no puede usar a nadie, una gente, ni siquiera una Echeverry. Como rata de laboratorio. ¿Puede ser? Puede ser. Ahí va. No puedo creer. No puedo creer que se hayas duplicado en dos para hacer ser canchero con vos y conmigo. No lo puedo creer. Yo soy egoísta. Yo soy egoísta y un... Y un incapaz emocional no... No quiero más esto para mí. No me lo merezco. ¿Me estás dejando a mí? Sí. Te estoy dejando. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Es pica. Un pre-boliche, un pre-boliche. ¿Pre-boliche? Un pre-boliche. No, nunca fui un boliche. Cabio, Gin, Ron. Nunca fui un boliche. No, acá. No, me imagino. Nunca fuiste un boliche. Nunca ni siquiera estuviste en la entrada, ¿no? No. Nunca nadie te avanzó. Nunca tuviste novio. No. Nunca nadie te dio un besito. A mí, a mí, te juro que este es el momento ideal. A mí me encantaría ser el primero en darte un beso. No sé qué vos qué decís. Ah, ¿me sé? Bueno, un mesé, un mesé. Yo creo que es mejor que un no, ¿no? No sé. Ay, 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 ay. ¿Qué haces, qué haces, qué haces, salvado? ¿Qué haces, qué haces? Pará, 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 pará. ¿Qué es lo que hiciste? No es mayor de edad, ya, perdón. ¿Qué importa ser mayor de edad o qué? ¿Qué vas a hacer con esa boca? Aparte, es bastante carnosa. ¿Estás loco? ¿Vos no sos el quién? ¿El tipo que saludó a mi hija? ¿Mi hija chiquitita? Sí, la chiquita. Ay, pará, pará. Pará, no te pasás, la chiña. ¿Te acuerdas que hace un ratito bailamos una samba, una lambada, no sé qué? ¿Qué te parece? Que podría acelerar un poquito la estima. ¿Qué puto de acelerar? Es completamente injusto lo que estás haciendo conmigo. ¡Injusto! Pero si me estás acusando de algo que yo no hice. Pero es un tipo que siente lo mismo que vos me estás cargando. ¿Qué? ¿Que te amo? Yo no dudo que vos me ames, pero tampoco dudo que pase una chica linda y te vas para atrás con ella. ¡Eso es absolutamente mentira! Sos todo para mí. Sos todo para mí. No me gusta la noche. Pero si no hice nada. Ya llegué justo a tiempo. Es contaminante. Y menos con esa gente. No confío en esa gente. Chicos, 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 chicos. ¿Qué haces? ¿Qué se puede saber quién es ella? ¿Qué? ¿Quién es? ¿Qué te pasa? ¿Se fue un polígono y le vas a sacar a punta? Acá, cállate la boca. Cállate la boca, respetuoso. Por favor, te lo pido que ella es Francisca, que es una sobrina mía, ¿no? Saludé, tal vez. No, no, no. Sí, porque yo le hablo de vos. ¿Te conoces? Porque yo le hablo de vos. Es mi sobrina. ¿Cómo no te va a conocer? Ya está. Ay, te lo volteo todo. Cállate la boca. Cállate la boca porque te reviento, ¿eh? Se va a dormir. Es una bebé. Se va a dormir. Dale besito vos. No, no tengo sueño. Andá a dormir, te estoy diciendo. ¿Quiere ir a dormir? ¿Quiere ir a ver la tele? Andá a dormir, te dije. Andá a dormir. Andá a dormir. ¿Qué? Andá a dormir mañana. Te conozco. Escuchame bien lo que te voy a decir. Vos sabés que te amo, te respeto y sos como un hermano, pero te metés con ella y te mato. Pará, dramático. Pará, dramático. Hay cosas peores. Peor va a estar el padre. Cuando se la voltee, tú. Cállate la boca. Cállate la boca. Sucio. No, no, no. No, no, no. Sucio. No, 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 no. Ok, te lo voy a decir. Ok, te lo voy a decir. Es mi hija. ¿Qué desarrollaste? No. A los dos años. Yo tenía 18 y recién me habían salido cuatro pedazos. No, no entendés. No entendés. No entendés. Es la nena, Francesca. Hola, Sofía. ¿Qué haces? Bien. Sofía. Perdóname, yo sé que te voy a repetir esto por quinta vez, más o menos, pero yo no tuve nada con Axel. Ni voy a tener nada con Axel. Por favor, créeme. No te creo. Pero también el problema es él, no te preocupes, de verdad. Qué bueno, porque estoy pensando seriamente en esto de quedarme en la brigada y no quiero tener ningún problema. Ni con vos ni con nadie. ¿Te quedás? Qué bueno. Sí. Bueno, bienvenida. No vas a tener ningún problema, no te preocupes. Gracias. No saben lo buena que tuvo la inauguración del bar de mi novio. Increíble. Ah, no me avisaste. Así que tu novio tiene un bar. Sí, es que se me pasó, perdón. Sí, tiene un bar. Y estuvo muy buena la fiesta, la verdad. Qué bueno. ¿Vos estás en pijama? ¿Te haces quedar a dormir acá? Sí, me quedo acá. Ah, ¿y en qué cuarto? Ramón me dijo que dormir en el cuarto del fondo. El cuarto del fondo es mi cuarto. Ah, bueno, no sé. ¿Te molesta? A mí me da lo mismo. No, a mí también me da lo mismo. Si quieres, podés dormir en el mío, de verdad. ¿Dormirle ya? No, no, dormí en mi cuarto. No, no pasa nada, o sea... No, pero está bien. No, no me importa. Si estoy discutiendo, dice que la verdad no me importa, me voy a dormir. Chau. Claro. Y, Francesca, Francesca, no sé, no sé qué pasó, si tiene que ir con la bomba, pero ese gas que aspiró, la hizo crecer de golpe, tiene siete años, pero en un cuerpo de veinte. Se va a dormir, no sé si mañana se levanta con cuarenta, con sesenta, con ochenta y no puede caminar. Y por eso, tienes que ser ahora. Cosa, no tiene que ser. ¿Y qué tiene que ser ya? ¿De qué? Porque a lo mejor mañana es tarde. A lo mejor mañana la vemos con cincuenta y decimos... ¡Ni se te ocurra! ¿Qué? ¡Pero un poquito! La estoy pasando mal, la estoy pasando mal. ¡Yo también! ¡Explota, explota, explota! ¡Me pensaste que lo pensé! ¡Cállate la boca! ¡Es mi hija! ¡Es mi hija! Voy a intentar dormir y tendrías que hacer lo mismo. No puede, no tengo nada de quilombo. ¿Sabés que escucho todo el tiempo a la gente que sufre, que sufre, que sufre? No, no, no me da la cabeza. Ya lo sé. Gaggy, Echeverry, los necesito en la central. Bueno, ahora estoy escuchando a Soraya, por ejemplo. No, 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 porque yo no tengo tu don. Es esto. ¿Qué pasa, Soraya? Vengan ya para la central. ¿Te parece que son horas de trabajar? Tienen que viajar a Rusia y por la diferencia horaria ya son las diez de la mañana. Es ahora. Escuchame, no puedo ir, Axel. Estoy con la nena dormida. La bebé duerme. Te lo pido, por favor. No la quiero dejar sola. Yo me ocupo de Frank. Ustedes vengan ya. Vamos los dos, vamos los dos. Ok, vamos para allá. ¿Ya me extrañás que me estás llamando? Mucho. Por eso quería visitarte. ¿A esta hora te parece? Es que esta es la mejor hora. Bueno, a ver, no sé. Convenceme, insistime. ¿Qué pasa? ¿Estás tan ansioso? ¿Te puedo llamar en cinco minutos? Cinco nada más. ¿Qué hacés acá? ¡Gachiña! ¿Cómo va? ¿Tutupén? Vine a ver si querés unas clases de samba a domicilio porque estás terriblemente lindo. Amor propio, orgullo. Creo que son conceptos que no estás manejando muy bien. No, no. Escuchame. Lo que pasa es que yo tengo mucho amor propio y el orgullo me desborda por todos lados. Y por eso, viste, estoy acá y vine a verte. Ah, ¿ves? ¿Ves que te resistís? Claro, porque nuestros cuerpos al mínimo contacto explotan de tal manera que... Claro, te vas. Siempre te vas. La verdad es que a esta altura del partido ya no sé si vos sos o te hacés. Averigualo. El presidente ruso nos dio la información que le ha dado Treifus. El cristal rojo... se encuentra en Ucrania. Adelante, Bruno. Sí, en este pueblo una de nuestras agentes hace 30 años escondió el cristal. Por supuesto, esto queda cerca de Chernobyl, que ustedes saben que sufrió las consecuencias del ataque nuclear. ¿En el Chaco? Está en la zona de alienación. No, pero ellos no saben lo que es la zona de alienación. ¿Cómo no vas a...? ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Eso irrespetuoso! ¡Y allí también! ¡¿Cómo lo agarré aquí?! Es un radio de 30 kilómetros alrededor... Uy, perdón. ...alrededor de la explosión nuclear. ¿Estamos claros? Ah, sí, sí. Estamos claros hasta ahí, porque después nosotros vamos a encontrar un extraterrestre como éste y el problema lo tenemos nosotros, ¿eh? ¿Te podés concentrar en la misión? Sí, ok. Ok, ok, ok. ¿Hay niveles de radioactividad? No, ya está todo chequeado, no corren ningún riesgo. Ok, perfecto. De más está decirles, señores, que sean cautelosos. El cristal está severamente custodiado. El único dato que tenemos es octubre rojo. ¿Ah, ya entendí? Sí. Lo que pasa es que me parece que rubé mucho, no entendió. La verdad que no entendí y gracias. ¿Qué? No entendí mucho. Va, para los dos. Octubre rojo es la única pista que tenemos para llegar al cristal. ¿Estamos? ¿La puerta está activada? Sí, sí, ya pueden pasar. Adelante, gente, entonces. ¿Le puedo traer un talle 12 para que le ve entre el pantalón? No, no, se los compramos grandes porque va a crecer. No, a mí no me dieron ni un voucher. Sí, ya pueden pasar. Adelante, señores. Cuidado. Cuídense. Adiós. Gracias por todo. Va a ser medio difícil encontrar algo rojo acá, ¿eh? ¿Abo la piel de elefante? No te hace tener frío, ¿no? No, no siento absolutamente nada. Es como algo atérmico, ¿entendés? Es como que tengo un coso en el premio. Claro, es como... ¡Interate, callo! ¡Sí, sí, sí, sí! Me estoy muriendo. Me estoy muriendo, no puedo ni hablar. ¿Me copian? ¿Cucarachas funcionando? ¡No! Y sí, Soraya, estoy escuchando porque sí. Estamos ya en Rusia, ¿eh? Ok. Tienen que encontrar el cristal antes que lo encuentre Dreyfus. Evidentemente, si él tenía la información, ya está en el lugar o está por llegar. Escuchame una cosa, ¿todo bien? ¿Me podés decir a Bruno que me mande una campela por la puerta? Concéntrense en encontrar el cristal. Cambio y fuera. Echeverry y Jai ya están acá, jefe. Perfecto. Déjenlos hacer. Ellos nos van a llevar al cristal. No hagan nada. Muy bien. ¿Te pasa algo? ¿Estás sensible? ¿De qué estás hablando? No sé, digo, me pregunto por ahí. Todo esto de volver a tu país natal, a Rusia, te trae nostalgia. Concéntrate en la misión. Por favor. Muy bien. ¿Te das un bello? Ciro, no te soporto. Ciro, de verdad, no te soporto. No te soporto. Además, es todo borracho. ¿Qué te pensás que tengo que tomar para decirte lo buena que estás? Mira lo que sos, gachiña. No, ni te me acerques. Me encanta que me acerques. Me encanta que venga acá y ponga la boquita así. ¡No, mi Ciro! Mirá, hagamos una cosa. ¿Por qué mejor no te mirás un poquito? ¿Te miro un poquito? Sí, a ver si por casualidad sos así, de poquito más lindo que mi novio. Porque mi novio es mucho más lindo que vos. Por eso es mi novio. Es lo último que es tu novio, así de blanco parece una tiza con pata a tu novio. Claro, vos no viste esta carita de cerca, porque cuando la veas vas a caer. Yo creo que no. Creo que no. ¿Qué hacés acá? ¿Vos qué hacés en el departamento de mi novia? Somos amigos. Ah, yo pensé que era compañero de trabajo, mirá. Sí, somos compañeros de trabajo y también somos amigos. Y que irás mi novia. Y no te quiero cerca de ella. ¿Qué me estás amenazando? No. Yo no amenazo. Si yo te quiero correr del medio, lo hago y punto. Ah, claro, vos sos un malo bárbaro. Sí. Así que te recomiendo que te alejes de ella, ¿ok? Hola. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? ¿Cómo entraste? Te quería visitar. Ah, bueno, igual no te enojes, pero mañana me tengo que levantar muy temprano y tengo solo tres horas de sueño, así que me voy a tener que ir a dormir. No importa, yo te doy un beso y te dejo descansar, tranquila. Bueno. Chao, linda. Chao, mi amor. Péndex, Brunito, escúchame. ¿Está Mía en la central? Uy, para, para, para. Mía necesita otra cosa. Sí, ¿qué? Vos sos un hombre casado, con hija. Para, para. Escuché, escuché que se queda encima. No sé, esa mina es increíble. Está buenísima. Es infernal, no sé, me encanta. Está más buena que, no sé, cualquier cosa. Ay, Epstein, te estoy escuchando, ¿eh? No, pero no estaba hablando de vos, Soraya. No, está hablando de, de, de Mía, Soraya, porque parece que el chiquito tiene calentura un poco con la nueva, con Mía, y Rubén también quiere, quiere, con Mía, y Ramoncito también está medio como que, en realidad, todo el padrón masculino está caliente con Mía. Echeverry, te agradezco al informe, pero te aviso que Mía está escuchando y Sofía también. Hola, Sofía, ¿dormiste bien? Hola, Mía, ¿dormiste bien? Bienvenida. Nos ponemos a trabajar, señores. ¿Encontraron algo? No, no hay nada acá. Está todo, o sea, puede estar escondido en cualquier lugar esto. ¿No vieron algo que le llame la atención? Sí, la cucaracha. No, pero... Yo, 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 yo vi algo. Estamos viendo una carabela, repito, estamos viendo una carabela, o sea, en una forma de cartel. Una carabela, sí, está Colón, está los hermanos Pinchones, está toda la carabela. O sea, a lo que me refiero es que dice la palabra Danger, que es en inglés, que quiere decir Periro, ¿no? Y está pintado rojo, ¿es así? ¡Ay, cualquiera! Sí, pero la clave es Octubre Rojo. ¿Encontraron algo que le llame la atención que tenga que ver con esto? Sí, si miramos bien. Hay un tipo. Hay un señor muerto, que ya te verifico. ¿Tiene algo en el bolsillito? No, prácticamente se puede decir que está muerto desde hace un par de días. Es ahí entonces, Bruno. Encontré un sistema de cámaras en desuso. ¡Ay, qué genio! Activa las cámaras, Bruno. Algo más, algo que nos dé Octubre. Yo, 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 yo vi, yo vi, hay una X con un palito. Tomá. No, chicos, es un 11 en números romanos. ¡Ay, sos tan inteligente, Sofí! ¿Sabés qué? Pedime lo que quieras. Un alfajocito helado, algún tipo de souvenir. Nada. No, pero pedí, no te dé vergüenza. Pedí un souvenir. Echeverry, concéntrate en el operativo. ¿Qué puede significar el 11 romano, Bruno? Ya sé. Nuestro mes de noviembre debe corresponder al mes de Octubre en el calendario juliano vigente en la Rusia zarista. Quiere decir que el número 11 corresponde a nuestro número 10. Eso es increíble. Sí, vos también. Conectá las cámaras, Bruno. Ok, ¿entramos o no entramos? Entren, pero con mucho cuidado. El lugar debe estar muy protegido, aunque no haya nadie en el pueblo. No, chicos, por algo hay esqueletos. Pero quedate tranquila, gurrumina. No me va a pasar nada, no te voy a dejar viuda. Mátate, Axel. Sí, mi amor, por vos lo que sea. Despreocupate, mía, vamos a estar bien, va a salir todo bien, ¿sí? Es un toro esta misión, ¿eh? Te digo que tengo una gana de pegarme una siesta porque... ¡No levantés el pie! ¡No levantés! ¡No levantés! ¡No! ¿Haggy, Echeverry? Dame imágenes, Bruno. No, no, no hay ninguna del exterior. Axel, ¿qué pasó? ¡Reporten! No, pará, pará, pará. No, no, no digas nada porque, ¿viste? Que sufran un poco porque uno se da cuenta de lo que tiene cuando lo pierde. ¡A mí un láser! Sí, 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 tenés razón, pero igualmente me gustaría que se queden tranquilos, que vos estás bien, ¿sí? Mira, escuchame, estoy muy bien yo, ¿eh? Igual necesito un poquito de contención. Y yo también, Sofía, necesito contención. De vez en cuando un te quiero. Ok, si están bien, entren. Oraya, ¿qué sabes, Frank? ¿Cómo está? Ya me ocupo de tu sobrina. Entren. Vamos. ¡Ah! Me descontra el duro igual, ¿eh? Ahora vengo, Buma. ¿Dónde vas? No te voy a cubrir, no me voy a arriesgar por una pendejada tuya. Ya, me soltame, ya te dije. No te sientas bien, Rusia. Quedate tranquilita, ¿ok? Si te vas, te llevas a este puesto. Sácame eso de ahí, por favor. Sácamelo. 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 Me voy a quedar. Sácamelo. Me quedo. Solo porque te respeto como profesional. Me quedo. ¿Qué te pasa? ¿No te gusta sacarle el brillo a mi oro? Sí. Es muy atractivo hacer esto. ¿Viste la película Karate Kid? Sí. Ahora no me entendés. Pero ya me vas a entender. ¿Vos estás seguro que el dispositivo que le puse a que ir al micrófono va a pasar los controles de seguridad de la central? No te preocupes, Cristiano. Que nada lo puede detectar. Muy bien, señor. Tengo a Uma, señor. Uma. Tengo al señor. Están en el edificio y todavía no salieron. Pregunto, ¿la orden sigue siendo dejarlos hacer hasta que ellos lleguen al cristal? Perdón, ¿yo cambié la orden? No. Entonces la orden sigue siendo la misma. Después te voy a hacer lustrar mis zapatos. ¿Qué? Tengo señales del micrófono de Keira, señor. Sí, y solo yo lo voy a escuchar. No me parece correcto que se filtren cosas íntimas. Si hay cosas de trabajo, lo transmito. ¿Les parece? No va a ser posible. Subí el audio. ¿Qué tal estás? Ah. Curito, quedate así como quieras. ¿Sabes lo que te venía a decir más que nada? Que te comprarías un reloj para manejar el tema de la tardanza, ¿sabes? Y esto no es el nombre mío. Es el nombre de Soraya, en todo caso. Y lo que te dejo es un cariño grande, grande, enorme. Lo que es tu mujer es patológico directamente. Papá. Franco, ¿qué haces adentro del baño de mujeres? ¿Te podés ir? No, no, no. ¿Te podés dar el baño? ¿Cómo vas a estar así? ¿Sabés quién se tiene que ir acá? El fantasma de ese novio que tenés. Decí la verdad. Ya está. ¿Para qué lo vas a romper el corazón? Que se vaya directamente. ¿Sí? ¿Te parece? ¿Te parece? Sí, porque es una agonía esto, ¿viste? Y cuando caiga va a ser mucho más duro. ¿Sabés qué pasa, Ciro? Yo necesito estar con un hombre. Ah. Y por eso estoy con él. Claro, sí. Y por eso jamás voy a estar con vos. Vas a rogar que te dé bola. Como ahora que estás esperando que te beses, ¿no? ¡Soltame! Quilo, que el desbordio hormonal de Ciro no te vuelva loco. ¿Habamos una cosa? Dame un día. Y yo te borro de la cabeza el panqueque ese, ¿no? Que voy a tener. ¿Eh? ¿Qué decís? Ahora te vas a encargar de mi hijo. ¿Su hijo? No sabía que tenía un hijo. Sí, el infraductado que estaba ayer en el teatro. Anda a buscarlo. Y llévatelo a Marco. Y no hagas pavadas. Vamos. Por allá ya estamos en zona, ¿eh? Concentrados y atentos, por favor. Dios mío, el frío que hace. Déjame ir adelante a mí por el tema de las balas, ¿sí? Vigroso, ¿en qué andas ahora? Estoy intentando recuperar el sistema de cámaras que se debe haber desconectado cuando se cayeron los pechos. Los techos. Epstein. Los techos. A ver si concentra su mirada solamente en la pantalla. ¿Estamos? Sí. ¿Por qué están tan callados, Oraya? ¡Los tengo! ¿Ves? ¿Ves que sos un genio? Conectá la imagen, Bruno. Estamos monitoreándolos. Ya me tratás, ya acá no hay un joraca, ¿eh? Busquen bien. Algo tiene que haber. Bueno, por ejemplo, aquí tenemos un cartel que dice MPEA, ¿te? Cac. Nathan, bitch, te pega. Son caracteres idílicos. A ver, dame dos segundos que lo paso por un traductor. Cate, fucks. Por Nathan, bitch, 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 bitch. Es impresionante. Impresionante como hablas ruso, ¿eh? ¿Qué? Es maravilla, en serio. Hay cosas que me doy cuenta que vos sabés que yo no sé y hay cosas que vos sabés que yo no sé, ¿entendés? Es como que juntos nos complementamos bien y es como que somos un... ¡Como un equipo, ¿no? Que se va encastrando como cuando iba al jardín y quería meter el cuadradito en el... No, 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 no. ¿Y? ¿Es algo a cartel o no? Sí. Antes de avanzar, enfrenta tus miedos. Ok, estamos en la pista correcta. ¿Y cómo sabés eso? Cada uno de los cristales tiene una simbología. El rojo tiene que ver con eso, con el miedo. ¿Hay algo más en el lugar? No, este... Eh... Sí, este, vos... Sí, lo que... ¿Vos sos ruso? ¿Qué pasó? No sé, hay una interferencia. Deben ser restos de radiación, no sé. Perdimos imagen. Agente, ¿me copian? Soraya, me parece que perdimos señal. Bueno, a ver, ¿cómo te explico, bich? Nosotros, bich, estamos aquí, bich, porque estamos buscando, bich, un... Cristalobich, rojo, bich. ¿Cómo te va, bobo, bich? Estoy bien ahí. Repórtenme, ¿copian? Soraya, ¿sabés que tenemos un tipo acá de dos metros, más o menos? Este... Yo sí quiero, ¿lo puedo matar? No, 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 no. Escuchame, ¿estás con un problemita vos, no? ¿Estás durmiendo con doble almohada? Los sensores térmicos registran una alta concentración de radioactividad. Ah, ¿por eso soporta la imagen? Seguramente. A mí se me ocurre algo, pero es muy improbable. ¿Qué? Y que si este tipo es el guardián y hace 30 años que está expuesto a la radioactividad... ¿Qué? Hablá, Bruno, decí algo, por Dios. Bueno, que puede ser un mutante. Soraya, estoy esperando una vez... ¿Si yo sí quiero, ¿lo puedo matar? ¡Haggy, Echeverry, me escuchan! Los van a matar, Soraya. Ok, listo. No, no, perdimos contacto, tenemos que decidir nosotros, ¿sí? Me parece que ya decidió él. ¡Corre! ¡Corre! Che, yo sé que le dijimos a Soraya que íbamos a ir directo a la central, pero la verdad es que estaría buenísimo retrasarnos un poquito, portarnos un poco mal, ¿no? ¿Retrasarnos? ¿Por qué? Bueno, digamos que ayer no tuve muchas chances y la verdad que me encantaría sumar algunos puntos con vos. ¿Sumar? ¿Qué te gustan las matemáticas? ¿Sos bueno? Soy buenísimo en matemáticas. ¿En serio? Sí. ¡Pah! Ay, ahora, ahora sí. ¿Ahora qué? Qué lindo que me des la mano, ¿no? Sí. Ah, es que es porque no puedo cruzar solo la calle, ¿no? Ah, bueno, 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 sí, sí, para eso estoy, estoy yo, así que no, no te preocupes. Ahí está mi colegio. Ah, qué lindo recuerdo, el, el cole. Este, el... A ver, ahí vengo. ¡A vos! ¡A vos! ¡Ay, te lo extrañé! ¡Ay, sos! ¡Ay, dame! ¡Ay, te re... ¡Pará, pará, pará! No te vayas, soy yo, no te asustes. Soy Francesca, tu mejor amiga. Es que me pasó algo re feo y crecí de golpe. Pero soy yo. Vos no sos, Francesca. Sí, soy yo. Mirá, tengo la mochila de siempre con mi cosa. ¡Mitiroso! ¡Vos no sos, Francesca! ¡Niño! Si lo de antes fue raro, lo de recién, muy raro. ¿Quién era esa nena? Mi mejor amiga. ¿Soracea, nos podés mandar ya, por favor? Prepará la puerta, Bruno. Rubén, Axel, me copian. ¡Raruso, pará, pará, pará! ¡Se cae, se cae! ¡Ay, ay! ¿Qué vas a hacer ahora? ¡Uy, Dios! ¡No te vas a... ¡Pará, pará, pará, pará! ¡Pará, pará, 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 pará! ¡Se alabora que apareciera! ¿Me podés mandar ya, Bruno? No puedo, necesito más tiempo. No hay tiempo, Bruno. ¡Para, porque te mato! ¡Te juro que te mato! ¡Vamos a nacer, va! ¡Mátalo, matalo a él! Yo tengo una hija de 20 años que... ¡Sí, está buenísima el chico! ¿Qué dijiste? ¿Qué, qué, 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 qué? ¡Nah! 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 No, no lo puedo creer. No hay... No se puede creer que vos escuches esa música y él también. Una locura. ¿Me escuchan? Sí, Soraya, maquí todo el año pasado. Por fin, ¿qué pasó? Yo le cuento. Resulta que Axel lo pudo reducir al tipo porque... Sí, lo maté a trompadas, Soraya. Le pegué mucho, mucho, un rodillazo, le apliqué una... Bien, si lo redujeron, búsquenle el cristal. Ok. Vamos. Qué melosa la nena, ¿eh? La música que escucha la nena, ¿eh? Para champán ese tema. Sí, ahí. ¿Sí? No, 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 por qué la buscar. Sí, es tremendo. Escuché una cosa, sigamos buscando, ¿sí? Es importante que sigamos buscando, que estemos atentos. No, no, yo no busco más, de verdad. ¿Por qué? Basta, no estoy cansado, agotator, agotator. Bueno, sé una cosa. ¿Qué? Vos descansá y yo voy a ver si veo algo, si llego a encontrar algo, yo te chiflo. Soy yo. Me chupa un ego. Soy yo. Me chupa un ego. Ok. Dale. Bueno, ya está, misión cumplida, ¿no? No, no creo que sea tan sencillo. Esto no termina acá. Sí, Ciro, te escucho. Tenemos a Pancho, estamos yendo para allá. Ok, los espero. Mandé a Ciro y a Keira a buscar a Pancho. Lo vamos a reclutar. Está bien. Yo le voy a dar una manito, ¿está? Pero la próxima vez me habilla con más tiempo usted, ¿sabe? Porque tengo la agenda ocupada. Sí, me imagino. Recién estabas durmiendo, así que debes ser un hombre con muchos compromisos, ¿no? Ya estabas durmiendo, estabas meditando, qué distinto. Es algo que vos nunca vas a entender, mi vida. A ver, ¿a dónde me va a llevar mi corazón? Eh, Panchito, escúchame. No, no, Pancho, sí, no, Pancho. Ponemos taza, mayoniza. Panchito, con papá. Escuchamos una cosa. Sí. Vamos directamente a la central. Como está Soraya, nos está esperando para un operativo importante. Bajemos, negro. ¡Suéltala! ¡Yo puedo! ¡Séguilo, Pancho! ¡Séguilo! ¡No, no, no! ¡Para, para, para! ¡Para, para! ¡No me peguen, soy Panchito, flaco! ¡Para, para, para! ¡Para, para, para! ¡Para, para, para! ¡Para, no me maten, te lo pido! ¡Por el amor de Dios, mamá! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¿Tú querés? No sé qué, abocas. Es que es imposible. ¿Qué te haces vos ahora? No, no. Ahora tengo miedo. Llegame. No me dejes solo, Flaco. No me dejes solo. Entrega al pibe. Me vas a tener que matar para llevártelo. No, pará. ¡Báyanse! ¡Báyanse, por el amor de Dios! ¡Báyanse, muchachos! Pancho, se están yendo. ¿Cómo hiciste? ¡Eres un genio! No te entusiasme, tampoco. ¿Te podés explicar qué hiciste? Teníamos que llevar al hijo de Dreyfus. Queira no se iba a rendir y nosotros no la vamos a lastimar. Vamos. ¡Para mí que esté emplado, eh! ¿Qué quiere decir eso? Ay, Rubén, que se hace mediante un proceso de distintos calores y frío para que el material se endurezca. ¡Ay, estúpido! A ver, a ver. ¡Ajá, ay, ay! Dame una más, dame una más. Dame una más. ¡Ah! No va, no va, no va, no va. Mirá que no va, no va. Ahí no va. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Te voy a hacer. ¡La de Bruny! ¡La de Bruny! ¡Esa te salió! ¡Opa! ¡Qué es el epimatre! No intentes más. ¡Qué es el epimatre! No intentes más. No intentes más. Dale una más, dale una más. No, no, no. ¿Vamos juntos? Sí, Juan. A la cuenta de tres. Uno, dos, tres. ¡Vamos! 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 ¡Qué puto! ¿Qué es el epimpero? Sí. Es imposible, irrompible. No tenés con la boca en abierta. No va esto. No va, no va. Pará, pará, pará. Pará, pará, pará. Hay una inscripción. Esto es ruso. Sí. Ahí te la leo. EPA, 3B, MBA, E, MOE, CTK, ETCTB, AMCTB, LA CHCABIN, GONGAB5, AOTAKB, KAPRUN, TA. Ok. ¿Qué significa eso? Dijiste CTB dos veces. Ahí está la clave. Ahí está la clave. Ahí está. Esto es ruso. Es ruso. Es ruso esto. Olvidate. Yo conozco. Esto es ruso. Soraya, lo encontramos. No podemos romper el vidrio. Sí, pero hay una inscripción en ruso. Te mando ya para que me digas qué significa. Ahí fue fotito. ¿Qué señal hay acá? Ya la tenemos. En unos segundos tengo la traducción. Acá está. El texto dice, el vidrio no puede romperse. Hay una única forma de sacar el cristal. Y la palabra única está entre comillas. Ah, si está entre comillas, está bien. Ahí entendí. Pará, pará. Y no sé, pero la palabra única, entre comillas, algo tiene que significar. No sé. Escuchen. Irina Oligariev, una agente única rusa, era del grupo de los siete. Ella fue la que escondió el cristal rojo. Y tenía un don parecido al tuyo, Hagi. ¿Qué? ¿Bien de elefante? No. Tu nuevo don. Atravesaba la materia. Quiere decir que solo lo puede sacar el don de un único. No, 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 no me mire. No, no, Soraya, no lo voy a hacer. Sabés que no manejo bien el don, no lo voy a hacer. ¿Querés que hable con dos? No, Rubén, vos tenés que intentarlo. Ay, cómo me ayuda que me hable ella. Es como que me da un impulso, créeme. Concentrate, Hagi, y hacelo. Vos podés. Dale, Rubén, vos podés. Bueno, aflojemos con la presión también un poco. No puedo, no puedo. Rubén, concéntrate que vos lo vas a poder hacer. Dale. Lo tengo. Bien, bien, lo subiste. Yo sabía. Vos naciste por acá cerca, ¿no, Buma? No, nací en Moscú. ¿Tú quedas familia por algún lado? No, me fui después de que mataron a mis abuelos. Mirá. ¿Los viejos? ¿No tenés viejos? Mi padre murió antes de que yo naciera. Mi mamá lo único que sé de ella es que mató a mi papá. ¿Y cómo se llama ella? Irina, Moligariev. Era gente de los únicos. Por eso los odio. Por eso creo terminar con todos ellos. Muy bien. ¿Te quedó claro? Sí, muy claro. Muy claro. No, bueno, tenés que reconocer que la rompí, ¿eh? Porque de verdad hice un montón de cosas. O sea, pude reconocer que era ruso porque... Vení, vení. Vení para acá. Sí, escucha. Reconocí que era ruso. Pude utilizar mi don. Esta vez lo utilicé bien. Tengo cristal en la mano. ¿Te das cuenta por qué llegaste? Ah, sí, porque yo no te leí los cartelitos estos que estaban en otro idioma, ¿no? Ah, bueno. No termina nunca esto, ¿no? No, Lariso. Mirá vos. El cristal. Abríles la puerta, Bruno. Mía, Sofía, se van a Rusia. Perfecto. Dámelo. Dame el cristal. Dale, vení a buscarlo. ¡Opa, amigo! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Perdés tu tiempo. No me podés hacerme nada. ¿Sabés? Tengo piel impenetrable. No me hacen nada. Ni las balas ni los cuchillos. A él sí lo puede lastimar. Gracias por el dato. ¡No! Listo, ya está. Terminamos con la mentira. Somos cuatro contra dos. Dame el cristal. ¡Dame el cristal! Ya vos, amiguito. ¡Se tiene estas puertas, chicos! ¡Sáquenlo, veta! Cristal, lo disparamos. Bien, mía. Ya los tenemos. Soraya, ya los tenemos. Corran a la puerta por la que entraron. Bruno, bloqueala apenas entre. Sí, Soraya, por Dios. La puerta está lista. Estoy en eso, Alce. Estoy en eso. Está en eso, está en eso. ¡Ya estemos! No, nada, chicos, no. Se la puerta a la autorita... ¡Corran! Bloqueala. ¡Dale, dale, dale! ¡Metele, metele! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Soraya, acá está el cristal. Bien, 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 bien. Tenemos el primer cristal. Fue un trabajo en equipo. Impresionante lo de Axel. Lo que habla ruso es increíble, de verdad. Me sorprendió muchísimo lo que hizo. Y después, bueno, la seducción de Mía, que fue algo muy lindo. Esa cosa que hace ella con el fuego. ¿Viste el chiquitito? Que aparece, desaparece. Lo dejó como en el medio. Una calentona, una largura. ¿Qué? Nada, le tiré fuego cuando estaban por ir y se ve que con eso no se pueden teletranscortar. Lo bueno de esto es que nos damos cuenta cuáles son sus debilidades. Sí, bueno, yo me estoy dando cuenta también que no estamos hablando de Sofía. Sofía... Ah, sí, dame la cuenta. Sí, sí, no, todo muy bien. O sea, si no fuese por ella, yo no cuento el cuento, Rubén. No, igual no cuente más cuentos porque nadie te cree, así que es como medio... Voy a bañar. Bueno, bien. Ahora todos a descansar o a bañar, si lo que quieran, el cristal está protegido. Por favor. Incapaces, acartonados, rococó. No solo dejaron escapar a los únicos con el cristal, sino que además dejaron escapar al subnormal de mi hijo. Su hijo se fue con ellos por su propia voluntad, señor. ¿Y quién te dijo que mi hijo tiene voluntad propia? Jefe, a su hijo lo teníamos... Señor, si nosotros avanzábamos, nos exponíamos. Y es clave mantenernos en el anonimato, ¿no es cierto? ¿Sabés una cosa, Cristiano? Yo creo que los dejaste escapar porque en el medio estaba tu noviecita. Empiezo a pensar que me equivoqué con todos ustedes. ¿Y por qué no te conseguís otros, entonces? Perdón. ¿Qué dijiste? No dijo nada, señor. Jefe, esos cristales van a ser suyos. Confía en nosotros. No confío en nadie. Bueno, sí. Confío en una sola persona. En mí. Y en alguien más. Por eso ahora mismo voy a ir a buscarlo. ¿Lo acompaño? ¿A dónde va? A buscar a Oráculo. ¡Ah, lo que sí! Te pedí que cuides a mí. Esa gracia, Lucas. Está totalmente loca. No, grite. Vení para acá. No voy a abrir la puerta. Vení acá. ¿Pero qué vení para acá? O sea, está totalmente loca. No la va a cuidar, Lucas. No me tiene el celular. ¿Cómo no la va a cuidar, Lucas? Y se lo pedí yo. Lo estoy probando. Confío en él. No, no la pierdes con mi hija. No sabés que tiene siete años. La va a ver así. Y va. ¿Sabés qué? Es muy obvio, ¿eh? ¿Qué estás haciendo? No hagas más. Esos gentes procaces adelante mío. ¿Estamos? Lo que irís haciendo vos. Tengo toda tu historia clínica. Te lo pido por favor. Vení para acá. Vení para acá. Decídmelo en la cara. Ahora andate. No, 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 no. No me pasas una boca. ¿Qué pasa, Pancho? Tranquilo, Pancho. Bueno, bienvenido. ¿Cómo bienvenido? Casi me matan. Casi me matan. Y decimos, ahí, te lo agarró donde el cuello. Lo empezaron a dar. No sé cómo está parado. Estoy bien, no pasa nada. Tranquilo. ¿Qué pasó, Keira? Tuvo una pelea y quedó inconsciente. ¿Una pelea con quién? Con la gente de Dreyfus. Me querían a mí. Me querían a mí a toda costa. Yo no sé por qué a mí. Justamente a mí. Por tu don. Porque por eso también estás acá, Pancho. Ay, pero es que es una cosa increíble. Te juro, ¿eh? Gritó. ¡Váyanse! ¡Se fueron! ¿Cómo? No, no. Es realmente muy, muy, muy fuerte. Tu don, Pancho. Es un tema. Vos ya sos uno de nosotros. Vení conmigo. Sí, como bien, Panchito. Vení conmigo. Estás acá con nosotros. ¿Cómo estás vos? Bien, bien. Un poco mejor. Tengo que hacer un llamado. Tengo que hablar con mi novio. ¿Puedes hacer un poquito de privacidad, por favor? Sí, claro. Hablo tranquilo. Estuvo buenísimo. Gracias por el paseo. Encantó. No puede ser que vos no hayas tenido infancia. O algo así. ¿Por qué? No, porque te invité a comer. Me pediste un algodoncito de azúcar. Estuvimos en todos los juegos de la plaza. Sos como una nenita, vos. Es una nena. Es una nena. A ver si entendés. Es una nena. Salí de ahí. Salí de ahí. Vení para acá. ¿Qué haces? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Delincuente? ¿Estás bien vos? ¿Te sentís bien seguro? ¿Te sentís bien? Miráme, miráme. ¿Qué hizo algo? ¿Qué le hiciste? ¿Qué le hiciste? Pero calmate un poco. Que me diga a ella que no quiere salir conmigo. ¿Qué le vas a salir con él? ¿La pasaste bien conmigo? Sí. ¿La pasó bien conmigo? Cállate la hoja que te amonesto. Tómatela. Tómatela. ¿Qué haces? ¿Qué tiras de chico? Tomatela. Dale, hermano. ¡Tómatela! ¡Tómatela! ¡No juegas! ¿Qué haces? Tomáte la hoja. Yo tenía una intriga, ¿no? ¿Tú, Don? ¿De dónde lo sacaste? ¿Lo heredaste? Sí, lo heredé de mi mamá. Vivía con ella hasta hace unos años en el sur. Hasta que me vine para acá. Pero, no entiendo, ¿ella también hacía fuego? No, mamá tiene otro don. Ella se puede transformar. Una grosa. Se mimetiza con la mente, por ejemplo, para pasar esa percibida. ¡Ja! ¡Guau! ¿Y no la ves más? Ella está en este momento viajando por el mundo. Buscando a mi padre. Pero, bueno, ella es un personaje total. Le gusta contar historias que nunca sabe si son verdad, si son mentiras. Ella inventa, exagera todo. Es un personaje. ¿Y tu papá? De mi papá no sé nada, nunca supe nada. Tampoco sé porque mi mamá lo busca, pero bueno. Ella es así. Sos perfil bajo, ¿eh? Seguramente vos y yo nos vamos a llevar muy bien. ¿Cómo te fue a vos hoy? ¿Qué? ¿Papá no te vio y eso? ¿Pasó algo lindo, algo nuevo? ¿Qué pasó con Luquitas hoy? Contale, papá, el día que tú viste. Podés abrirte, podés decir lo que sea con papá, ¿eh? Sí. Tranquila. Fuimos a... ¿A dónde fue? Me llevó al... ¿A dónde fue? ¿Te llevó a dónde? A la central. Ah, a la central. Ajá. Está bien. ¿Qué hicieron ahí? Nada. Ah, sí. Sí. Me dio... ¿Qué te dio? Contale, papá, contale todo. Me dio la mano. ¿Te dio la mano? ¿Para qué te dio la mano? O sea, ¿para qué? ¿Para qué te da la mano? Para cruzar la calle. Para cruzar la calle. Ok, perfecto. Listo. Para cruzar la calle está bien. Pero igual no lo vas más. No lo vas más. ¿Sí? Ya está. O sea, no quiero que tengas contacto con ningún hombre. O sea, ni con Ciro, ni con Lucas, con Axel Menos, ni siquiera con Bruno que viene con los anteojitos y es el peor. Te lo pido, por favor. Ni Ramón. Enténdelo. ¿Sí? Es como una ley. No quiero que estés cerca de los chicos. Lucas es mi amigo. No, no, no. Lucas no es tu amigo. No. Los únicos amigos que tenés son los del colegio, los del jardín, hermosos, que van caminando. No. Hoy Agustina se fue corriendo. Me dejó sola. Se asustó cuando me vio. Fue re feo. Bueno, ahí te puedo entender. A ella o a vos. Sé lo que sentís. Ya lo vamos a tratar. No, no sabés lo que siento y no sabés nada. No quiero arroz. Quiero hamburguesa. Eh, Francesca, vas a comer arroz. Ya cocina arroz, comes arroz. No quiero arroz. Francesca, no me hagas esto. Come el arroz y charlamos. Te lo pido, por favor. Come el arroz. No quiero arroz. Come el arroz. Te lo pido. ¿Quiero una hamburguesa? No te voy a hacer hamburguesa. Pero no quiero arroz. Así no. Así no. Con berrinche no, eh. Voy a buscar para limpiar y vamos a hablar. ¿Escuchaste? Permiso. ¿Qué pasa? ¿Qué haces aquí, Diego? Ah, bueno. Sí, perdoname. Lo que pasa es que es lo primero que encontré. Porque te lo hago cortito. Nos cortaron la luz. No veía nada. Me puse esto. Nos cortaron en el agua. El gas. Estamos viviendo en Kosovo, directo. Chicos, ¿qué pasa? Nos cortaron todos juntos. No, bueno. Todos juntos no, más o menos. En realidad, recién cortaron la ducha. Por eso se quedaba medio... Yo quería saber si podía terminar de ducharme. Igual me queda poquito, así que... Sí, lo que pasa es que está Keira a punto de bañarse. Ah. Igual, no la esperás. Me voy a ir fijando si no hay algo para comer. Porque tampoco tenemos nada. Tengo un hambre. Permiso. Tampoco hay mucho para comer. No hay nada suculento. Algo de comida, ¿no? Todo jugo, fruto. Igual. En el penthouse... No, ahora... Ah, en el penthouse está Fran. La llego a ver a Fran igual y se me va todo el hambre, te digo que... Sí, igual yo te diría que no pienses en Fran, ¿eh? Porque te va a ver Rubén y te va a comer como un canapé, así que... Que venga, Rubén, que venga. Bueno, no sé, chicos, si quieren vamos a comprar algo y comemos todos acá. Dale, dale, me gustó. Dale, dale. Bueno, vayan. Vayan. Yo me quedo acá esperando que salga Keira y nada, entro a ducharme. Ah, sí, ¿vos? Cuidado con Keira, vos, ¿eh? Porque tiene novio, te lo digo, ojito. Sí, igual... Pero no, ojito nada más, sí, la palabra. Vos no me interesa, Keira, no me voy a ducharme. Le pido unas empanadas. No. Sí. Hola. Hola. ¿Cómo sabía que te iba a encontrar aquí? ¿Borja? Sí, Borja, él mismo. Vos sabés que estaba acá por entregar un pedido al edificio que me dijiste en el que vivías y como no te encontré decidí llamarte. ¿Y cómo sabés que estoy acá? ¿Cómo sé yo qué? Y bueno, generalmente consigo todo lo que yo quiero. Bueno, qué suerte que tenés. ¿Y aún no te pasa lo mismo? Y hay veces que quiero cosas pero no las puedo tener. Mirá vos. Che, ¿por qué no nos vemos y me contás un poquito mejor? No creo que pueda. No me importa si no querés, lo que sea. Dame la posibilidad de ir a buscarte, vos no te muerdas. Yo te voy a buscar y te demuestro todo lo contrario. Podemos ir al cine, podemos ir a... Es que no, ahora no hay películas para mí en el cine. ¿Quién es? Un amigo. Pásamelo, pásamelo, pásamelo. Hola, ¿quién habla? Eh... ¿Quién habla ahí? ¿Rubén? Borja soy Borja. Borja, escuchá bien lo que te digo. Ya te lo dije una vez y te lo voy a repetir. Alejate de mi sobrío, no existe Francisca. ¿Escuchaste? Borrá el teléfono. Basura. Degenerado. Sucio. Perdón. Perdón. ¿Qué pasa con el calefón? Que sale el agua fría, la mía. ¿Me pueden explicar qué pasa? No sé. Hola. Flaco, ¿se puede saber qué haces? Y así, en mi living, de repente, ¿vos qué estás loco? ¿Cómo vas a parecer así? No, no, no. Tenés razón. Lo que pasa es que se me cortó el agua en casa. Quieres saber si puedo usar el baño porque, bueno, obviamente me quiero duchar. Mirá, si este es otro intento para tirarme onda, te voy a decir desde ya que no me interesás. No, me parece que estás entendiendo cualquier cosa. Yo me quiero meter en la ducha y nada más que eso. No, así que me voy para el baño. Ciro, ¿me vas a explicar qué te pasa? Yo podría liquidarte ahora mismo. En un abrir y cerrar de ojos podría sacarte hasta la última gota de sangre y secarte. Pero no lo voy a hacer porque necesito juguete para divertirme. Vos te vas a olvidar de Keira. No la vas a mirar, no la vas a desear. Ni siquiera vas a pensar en ella. ¿Está claro? ¿Me puedo duchar? ¿Sí o no? Mirá, Ciro, si este es otro intento para que te dé bola, no va a funcionar. Te lo voy aclarando, ¿eh? Porque por ahí pensás... No, me parece que estás entendiendo cualquier cosa. Si hay algo que me interesa de vos acá es la ducha. Si vos me dejás ducharme, estamos perfectos. Yo me voy rápido, no te molesto más. ¿Puedo? Sí, claro. Pasa. Gracias. Gracias. Me ducho, me voy. Histérico. Ya está, dame. ¿No está bien? Dame, Franchi, ya está. Si puedo, puedo. Ya está, ya está. Vine acá. Ya está. Vamos a un abracito, vine acá. Vine acá, no me quiero pelear con vos. Solamente quiero que entiendas que no quiero que llames a nadie. No llamé a nadie. ¿Cuántas veces te lo voy a decir? No. Yo no llamé a nadie, me llamaron. Bueno, es lo mismo. No quiero que tengas relaciones con chicos grandes como vos, Gia. Si no tengo relaciones con nadie. No, lejos de eso, lejos de eso. Me refiero a que quiero que te relaciones con chicos de tu edad. Que juegues a la SOA, que mires dibujitos, ¿entendés? Cosas que tiene que hacer una niña de tu edad. Sí, eso hacía, pero ahora no puedo porque soy una vieja para ellos. Bueno, ahí tenés razón. ¿Qué te pensás? Yo no extraño a mi nenita, yo también la extraño. Es difícil para los dos, por eso yo a lo mejor te grité o te hablé mal, pero porque me desespero, ¿entendés? Sí, pero me gritás y me hablás mal y yo no hice nada. No entiendo que te enojas conmigo. Porque, mi amor, porque entendeme, si te pasa algo me muero, por eso te hablo así. Te amo. Sí, pero me re retaste. Pero vos sos todo para mí. Tengo miedo que te pasen cosas feas, por eso te hablo así, bebé. Seguís teniendo siete años, por favor, perdoname, ¿sí? Igual hay que hacerle siempre caso a papá, ¿eh? Lo que diga todo. Ay, sos re malo, no entendés nada. No. No, che. ¿Qué pasa, joven? No interrumpan, ¿no ve que estoy ensayando? ¿Qué pasa, León? ¿Con este número gané cojín 87? ¿No le asombra? Mire qué manejo de las bolas. Ahí está. Qué bolas talentosas que tiene. Es impresionante, son una parte mía, una prolongación de mí mismo. Son solitas. Se mueven solas, impresionante. Tiki, 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 tiki. Bueno, es cariñoso con las bolas, ¿se nota? ¿Qué pasa? No, le traigo un pedido que usted pidió para el bar. Ah, cierto, correcto. Sí, muy bien. 75,50. Pucha, ¿está caro? Sí, 75,50. Enseguida le traigo el vuelto. Cómo no, cómo no. Sí, ahí va. ¡Pá! ¡Pá! Ah, Sofa, viniste. Sí, qué bueno. Sofa, antes que nada lo que te pido es que me disculpes encarecidamente. Todo lo que hice, lo hice amenazada. Chumo en cabeza, todo lo que te imaginé. No entiendo de qué hablas. Ponete mi lugar, Sofa. Ponete mi pincha, si querés. Mis accesorios, de verdad. El tipo es insoportable, pero tiene buen corazón, Sofa. ¿Quién tiene buen corazón, Melania? No entiendo de qué me estás hablando. Eh, lo que te digo, arréglense ustedes. Métanse en sus vidas. Melania, te estoy hablando. ¿Por qué te vas? Melania. No. No, pará, pará, pará. Pará, pará. ¿Podés venir? ¿Qué pasa? Te estaba esperando. ¿Qué pasa? No voy a comer con vos, Axel. ¿Me podés escuchar, aunque sea, no sé, la última vez? Sí. Habla rápido y me voy. Eh, a ver, yo sé perfectamente que tenés todo el derecho del mundo a estar enojado conmigo. O sea, está bien. No me porto a veces bien con vos, eso está claro. Pero hoy me di cuenta de por qué hago las cosas que hago. Porque sos un idiota. Sí. Ah. Soy un idiota, soy un estúpido. Hago las cosas mal, soy egoísta. Todo lo que vos quieras decirme está perfecto. Pero lo hago porque tengo miedo. ¿Y vos sabés por qué? ¿A qué? ¿Por qué? ¿A mí me tenés miedo? No, vos no te tengo miedo. Tengo miedo de que me decepcionen. Tengo miedo de que me lastimen. Me da miedo. A ver, no, es inevitable. Para mí, cuando me empiezan a pasar cosas lindas con vos, me da miedo. Se me viene a la cabeza mi ex, se me vienen a la cabeza los bebés negros. No, a mí no me importa lo que me estás contando. Está bien, yo sé que suena ridículo, hasta es graciosa la anécdota. Porque para la gente de afuera es graciosa. Cuando se la contás, se divierten, es divertido. Me pasó a mí y me rompió el corazón. Ahora viene la parte que te voy a tenerte lástima. No, no viene la parte, este, viene la parte que estaría bueno que entiendas. Que me puedas escuchar y lo entiendas. Y yo sé perfectamente que si Vicky me engañó con el brasilero es porque yo no la cuide. Pero a vos te quiero cuidar. No, eso está claro. Pero lo que está claro también es que yo no puedo más, Axel. Y de verdad, es la primera vez que tomo una decisión y quiero sostenerlo. No cambias más y yo te quiero fuera de mi vida, Axel. Bueno, yo cambié. Yo cambié y no tengo ninguna duda. No tengo ninguna duda de que soy la mujer de mi vida. No tengo ninguna duda de que quiero pasar el resto de mi vida con vos. Que quiero que tengamos hijos y que formemos una familia. Que sos vos con las que me quiero ir a dormir todas las noches. Quiero despertarme con vos. Quiero que me abraces, abrazarte, decirte que te amo. Bueno, para hacer esas cosas, bueno, hay que dar un paso importante que es lo que quiero hacer. Te querés casar conmigo. Y a mi hija se debe permitir que mientas. Ya no disfruto de tus noches. Yo soy el único. Osmar Juárez era un repositor de supermercado, oro especial. Le decían el planta. Porque era como una ameba. No tenía personalidad. La gente lo maltrataba. Las mujeres ni lo registraban. Bueno, hasta acá, un poco tu biografía, ¿no? El otro día cuando me besaste abajo del agua, me hiciste una cara cuando te salvé la vida. ¿No puedo creer una cosa antes de que sigas hablando? Sí. Y si te grabe, por favor. Yo no te besé abajo del agua. Yo te di aire de boca a boca, ¿sabes para qué? Para salvarte la vida. Ah, bueno. Veo que no te podés sacar ese momento de la cabeza. Te quedó como marcado a fuego, ¿no? Hasta que un día, un rayo lo partió al medio. Y lo dejó meses inconsciente en cama. Ahora, cuando el flaco despertó, ya no era el mismo. Empezó a tener visiones. Me encantaría ser parte de los únicos. Tancho. Bienvenido, te salido. Me enteré que lo van a trasladar de prisión. Y es el momento de rescatarlo y todo lo para acá. Porque yo necesito saber cómo me quieren matar los únicos. El tipo es un peligro. Hay que trasladarlo a una cárcel de máxima seguridad. Y ahí entraríamos nosotros. Así es. Soraya confió en mí y en mis modelos. No me fallan. No te preocupes, Rubén. Es pan comido. Estamos tras el objetivo, jefe. Tráiganmelo. Y no quiero errores. Te quiero poner a prueba. Ay, yo sabía. ¿Qué sabías? ¿Sabías? Sí, lo entusí. Intuí, se dice. ¿Vos también? ¡Déme, sé el oráculo! Yo sé que ustedes dos se aman. Y yo no quiero que se peleen por mi culpa. No, es que no es por tu culpa. O sea, yo... Yo lo amo en serio y... Lo quiero perdonar, pero primero voy a tener que pasar muchas pruebas para que yo vuelva a confiar en él. Eso me parece bien. Ciro, nos tenemos que ir de acá. No podemos irnos de acá. Guantá que vengan refuerzos. Estás donde tenés que estar. Hay una mujer, una pitoniza. Trabajó mucho tiempo con el oráculo. Nos puede dar pistas. Sí. Bueno, pero tampoco es tan... ¿Tan qué, Chéverde? Digo que... Voy solo. No, no. Quiero que vayas con ella. No quiero que vayas sola. Sofí, sentate con Bruno y revisá el archivo clasificado del oráculo. ¿Estamos? Sí. Ahí está. Rubén. ¡Keira! ¡Keira! ¡Keira, por favor! ¡Eh! ¡Eh! ¡Central, me copian! ¡Sí, pará! ¡Se está muriendo! ¡Que manden un ambulancia atrás, por favor! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Vamos al auto! ¡No! ¡Vamos al auto! ¡Véntate ahí y dame! Tu vida. Tu vida, Dreyfus. Tu vida está ligada al destino de los Siete Cristales. Axel y Mía se fueron juntos. Juntos se fueron juntos. ¿Pero por qué? ¿Vos pensás que entre ellos puede llegar a pasar algo? ¿Entra Axel y Mía? ¿Qué puede pasar? No puede pasar nada. Si Axel es así, Mía es así. Olvídate. No, no. Tenés que hablar. Me pongo... Me pongo... Lo vas a decir. De la buena manera. Lo vas a decir. De la buena manera. Como me quedé a mi papito. Me vas a ver. ¿Cómo te voy a dar un cojo? ¿Cómo es? Bueno, bueno, bueno. A ver, lo calmamos. Te tengo que explicar cómo son las cosas. Vaya que me va a marcar de por vida. Pego con hermilla. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Por favor, disculpe, señora, todo este exabruto. Tal vez... Tal vez yo los pueda ayudar. Van a matarte en una tarde de invierno. Me dejás helado. Y junto a tu cadáver vi los Siete Cristales. ¿Dónde encontrar Oráculo? Vaya helado. No, olvídense de Oráculo. No lo encuentran más. Él es amigo del diablo. Oráculo. Acabas de salvarme la vida. Veo cómo sus caminos se entrelazan. ¿Qué? ¿Qué qué? Que antes que termine esta semana, sus almas se fundirán. Detalles, detalles. Digo, que antes que termine esta semana, ustedes dos van a estar besándose y casados. ¡Ah! Y oíte!